En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pedagogía, mis hermanos, es arte y es ciencia. Tiene muchos aspectos razonables, pero si usted desciende hasta el último detalle, llega un momento en el que las cosas pueden parecer un poco caprichosas. Le voy a dar un ejemplo. Si usted está aprendiendo un idioma, ¿qué es más importante? ¿Aprender a decir buenos días o a decir buenas tardes? Pues, no sé. Es decir, no hay una razón última que le diga a usted, para aprender un idioma a lo mejor es aprender a decir primero buenas tardes o buenos días. Sin embargo, uno tiene ciertos criterios generales que ayudan con los idiomas. Lo mismo sucede en la educación de los niños. Yo siempre me acuerdo de aquello que dice el profeta, cuando Israel era niño yo lo amé. Ahí se ve que lo que estamos examinando de pedagogía, no es simplemente un capricho nuestro, es que la Biblia misma lo dice. Piense usted en una madre que no quiere que sus hijos se vuelvan adictos a la televisión. Ella trabaja y entonces pone unas normas en la casa, para que no todo sea televisión o para que no todo sea celular. Supongamos en el caso de la televisión, ella dice, antes de las seis de la tarde no me encienden ese televisor. No prenden el televisor antes de las seis de la tarde. Hagamos una pregunta incómoda. ¿Y qué sucede a las seis de la tarde? O sea, si fuera las seis y cinco, o si fuera las cinco y cincuenta y ocho, ¿por qué tiene que ser las seis, exactamente las seis? No hay una razón última, metafísica, ontológica, que diga que tiene que ser a las dieciocho horas, a las seis de la tarde. Lo que sí parece razonable es, debe haber un límite, eso sí, debe haber un límite. No todo puede ser televisión. Que sean las seis de la tarde, o las seis y media, o las cinco y media, no es lo más importante, pero que haya un límite sí es importante. Al leer el Antiguo Testamento, y sobre todo al acercarnos a la ley y a la Torá, es importante tener en cuenta esto, porque hay muchas, muchas leyes que a nosotros nos pueden parecer finalmente extrañas, caprichosas, irracionales, especialmente las leyes que tienen que ver con lo puro y con lo impuro. Por ejemplo, un criterio que hay es que todo animal que tenga pezuña hendida, sí se puede comer. Si la pezuña no es hendida, o sea dividida, no se puede comer. Entonces, por ejemplo, el cerdo tiene pezuña, pero no está hendida, no se puede comer. La cabra tiene pezuña, está hendida, sí se puede comer. Bueno, y ¿cuál es la terrible diferencia entre la cabra y el marrano para que realmente sea uno el que sí y otro el que no? Eso se parece a lo que hemos dicho de las seis de la tarde. Algunas cosas no tienen una explicación última, pero que deben darse, deben darse. Todos los que hemos pasado por procesos de formación, sabemos que la formación también está llena de ese tipo de criterios. En tal seminario, la hora de despertada a las 5 y 30, ¿y por qué no puede ser las 5 y 35, las 5 y 28? Podría ser. Lo importante es que haya un horario que sea rítmico. ¿Con esto qué queremos decir? Que no existe una explicación última de cada una de las prescripciones, las más de 600 prescripciones de la ley. No existe una explicación última, pero sí podemos encontrar explicaciones lo suficientemente completas y generales como para ver la riqueza que hay en esa ley. Lo que nos vamos a preguntar en esta charla, la pregunta a la que queremos responder, es precisamente eso. Ya hemos visto que la pedagogía consiste en diferenciar, ya hemos visto que la Torah enseña a diferenciar tiempos, lugares y personas. Y hemos visto algunas razones generales. Cuando hay una distribución de los tiempos, aprendemos de ritmos, por ejemplo, y buscamos un verdadero descanso. Cuando hay una verdadera distribución de lugares, entonces el deseo crece y también hay acumulación de experiencias en determinados sitios. Cuando hay elección de personas, entonces nos damos cuenta que eso también tiene una enseñanza. Así, por ejemplo, los levitas habrán de aprender a estar cerca y lejos. Sobre eso, repito, profundizaremos el día de mañana, si Dios quiere. Pero, ¿cuáles eran las enseñanzas profundas? Así como en el caso de aquella mamá, la enseñanza era, no quiero que mis hijos se vuelvan adictos a la televisión, podemos encontrar enseñanzas más profundas con respecto a estas prescripciones. La respuesta es que sí. Vamos a llamar a eso enseñanzas de las diferenciaciones de la ley. Básicamente, la palabra clave aquí parece que es la palabra límite. La palabra límite. Acuérdate que la tentación básica que la serpiente trae a la mujer y a Adán es seréis como dioses. Es decir, no habrá límite. Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. La palabra que más vamos a encontrar en el desarrollo de nuestro tema en esta charla es la palabra límite. Y muy concretamente voy a referirme a tres límites. La ley quería educar en tres límites. El límite del misterio, el límite de la obediencia y el límite del corazón. Ya los vamos a explicar uno por uno. El límite del misterio básicamente quiere decir no todo lo puedes manejar, no todo lo puedes manipular. Finalmente la enseñanza es tú eres criatura, tú no eres creador. Ese es el límite del misterio. El límite de la obediencia es el que tiene que ver con todo aquello de lo puro y de lo impuro. El límite de la obediencia es déjate llevar, déjate conducir. El límite del misterio es tú eres criatura. El límite de la obediencia es el límite de la obediencia es déjate conducir. Y el límite del corazón, lo que llamamos aquí el límite del corazón, es no conoces la profundidad de tu corazón ni del corazón de tu prójimo. es decir, tú eres misterio para ti mismo y el corazón de tu prójimo es misterio para ti. O sea que hay un misterio exterior que podríamos llamar el misterio de la creación y hay un misterio interior que es el misterio del corazón. Y además de eso está el misterio de la obediencia, el límite de la obediencia. Entonces las enseñanzas son primera, eres criatura, segunda, déjate llevar, tercera, no te apresures a juzgar, ni a juzgar de ti mismo, ni a juzgar de los demás. Son las tres grandes lecciones de la Torah después de examinar centenares de preceptos. Vamos a ver cómo funciona esto, que Dios nos ayude. Vamos a ver cómo nos funciona. Primero, el límite del misterio contiene el llamado a reconocerse como criatura. Pedagógicamente corresponde al límite entre la vida y la muerte. Ahí están, por ejemplo, las numerosas prohibiciones de consumir sangre. ¿Qué es lo que quieren esas prohibiciones de la sangre? La sangre es la vida, nos lo dice expresamente la escritura. Entonces, no comas sangre, no comas sangre de animales. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿El propósito cuál es? ¿Que la hemoglobina de los animales es perjudicial para el consumo humano? No. El propósito es detente ante el misterio de la muerte. Considera la dignidad de tu propia vida. El límite del misterio es detente, eres criatura. Y eres criatura se aprende básicamente frente a la vida y la muerte. Pedagógicamente, entonces, el límite del misterio es eso. Detente ante el misterio de la vida, detente ante el misterio de la muerte. Por eso, la prohibición en torno a consumir la sangre. Si un animal te has encontrado, está recorriendo tu campo y te has encontrado un animal que murió, pero ese animal obviamente no fue degollado, su sangre quedó con él, no consumas esa carne. Quizás fue un accidente, la carne está fresca, pero es carne con sangre, no la consumas. ¿Cuál es el propósito de esa prohibición? Detente ante la sangre. ¿Por qué hay que detenerse ante la sangre? Es un recurso pedagógico que significa detente ante el misterio de la vida y el misterio de la muerte. Algo parecido sucede con la mujer. Cuando la mujer tiene su periodo, para, detente. Durante el tiempo del periodo de la mujer no hay relaciones con ella, para ahí, así no es. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es ese ejercicio? Ese ejercicio de contenerse, es decir, no te dejes llevar solamente por tu impulso, no es que yo quiero, es que yo la deseo, detente, sé dueño de ti. Hay un misterio de sangre en ella, para, para. Por supuesto, ese precepto podía llegar a ser inhumano. Todos recordamos el caso de la hemorroiza en el Evangelio. ¿Qué le pasaba a esta pobre mujer? Pues esta pobre mujer resulta que tenía una enfermedad, algún problema, un sangrado permanente. Resulta que la ley lo que mandaba era que mientras la mujer estuviera en su periodo tenía que estar apartada, tenía que estar en su casa. No debía estar en trato con otras personas. Pero si una mujer tenía una enfermedad como el caso de esa hemorroiza, en la práctica de la legislación la estaba obligando a que estuviera recluida para siempre porque nunca dejaba de sangrar. Lo importante ¿cuál es? Lo importante es ante el misterio de la sangre detente. También en esta línea están las numerosas prohibiciones con respecto a los cadáveres. No toques los cadáveres. el cadáver no se toca. Las purificaciones propias del parto. Eso de que 40 días debía estar la mujer después del parto debía estar recogida. Ha habido numeroso derramamiento de sangre para esas prohibiciones entonces ¿qué propósito tenían? Asomarse al misterio de la vida y de la muerte de eso es de lo que se trata y detenerse ante ese misterio no manipules a nosotros nos pueden parecer excesivas esas prohibiciones y siempre hay el digamos la posibilidad de que uno las vea como un poco caprichosas podían llegar a ser inhumanas como también lo expusimos pero ¿qué es lo contrario de esta mentalidad? Lo contrario de la mentalidad que se detiene ante el misterio de la vida y de la muerte es lo que usted se encuentra hoy en la ingeniería genética vamos a tomar el ADN de dos hombres lo vamos a combinar para producir una sola cadena de ADN lo juntamos a otra cadena de otra mujer y entonces tenemos oficialmente a un ser humano que tiene tres papás o mejor dicho dos hombres y una mujer o lo que sucedió a finales del año pasado en China tomamos el óvulo fecundado editamos el ADN ya existe una metodología una tecnología muy potente para editar el ADN editamos editamos el ADN y después implantamos ese óvulo entonces fíjate que a nosotros puede parecernos excesiva la legislación que trae la Biblia pero repito que es lo contrario lo contrario es que no haya límites lo contrario es la manipulación y ese es de los grandes dilemas éticos que va a encontrarse la humanidad la manipulación ya está sucediendo en nuestro tiempo ya esa manipulación existe hay seres que se consideran indeseables y por lo tanto como ya sabemos manipular el parto como ya sabemos manipular la gestación entonces eliminamos a esos seres indeseables considerados indeseables así por ejemplo en el pequeño país del norte llamado Islandia ya no hay nacimiento de niños con síndrome de Down todos son eliminados entonces tú dices me parece excesiva la legislación de la Biblia quizás tienes razón pero cuidado con el otro extremo solamente te invito a que estés alerta frente al otro extremo ético el otro extremo ético es la manipulación de la vida y la manipulación de la vida implica todo ese tipo de cosas una niña tuvo un accidente quedó en un coma profundo el diagnóstico es que ella no puede recuperarse los papás en su angustia preguntan con la medicina que tenemos no se puede hacer nada por ella la respuesta de los médicos con la medicina que tenemos no se puede hacer nada por ella tal vez en el futuro se puede hacer algo cuando el médico dice tal vez en el futuro refiriéndose al desarrollo de la medicina entonces los papás toman una decisión vamos a congelar a nuestra hija eso se llama criogénesis vamos a congelarla obviamente para que ella pueda estar viva cuando la descongelen no se puede esperar a que muera entonces hay que tomar a una niña que está viva en coma y toca someterle a un proceso que efectivamente pues es como la muerte lo que se hace es un proceso de congelación ultra rápida para evitar que se rompan las paredes de las membranas celulares hay que inyectar unas sustancias para reemplazar la sangre la sangre no es buena para congelar y descongelar entonces hay que sacarle la sangre reemplazarla por otro líquido por una sustancia salina que congela muy bien y luego someterla a una congelación casi instantánea y ahí queda la niña metida en una cápsula esperando que en 50 años en 60 años o lo que sea ya estarán muertos los papás haya una tecnología supuestamente para tratar ese caso entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuál es el límite? ¿todo está en la tecnología? es decir lo que es la pregunta como la hacía Juan Pablo II ¿acaso lo que es tecnológicamente posible es moralmente viable? ¿qué pasa cuando empezamos a hablar de la alteración de ciertas características? por ejemplo la respuesta emocional esta fue una de las pasiones científicas de José Stalin jefe de la Unión Soviética durante muchos años como todos sabemos José Stalin se dio cuenta que cuanta menos cuanto menor fuera la respuesta emocional de un soldado más eficaz era como guerrero dicho de otra manera el soldado que no se conmueve ante nada es el soldado perfecto por lo menos así pensaba Stalin la misericordia la compasión la respuesta emocional arruinan a los soldados entonces Stalin empezó a hacer experimentos estaba bastante atrasada en comparación con lo de hoy la genética empezó a hacer experimentos para combinar el genoma humano el ADN humano combinarlo con el ADN de otras especies parecidas concretamente gorilas la idea era crear seres humanos o mejor dicho no se llaman seres humanos se llaman quimeras una quimera es un revuelto entre animal y hombre crear quimeras que debían tener una fuerza brutal una capacidad de obediencia total y una compasión mínima son seres humanos diseñados para el ejército implacable que quería Stalin con ese ejército yo puedo llegar hasta el fin del mundo hicieron varios experimentos y trataron de crear varios de esos seres hasta donde llegan mis informes eso falló pero querían hacerlo entonces la pregunta es usted donde va a poner el límite la biblia pone un límite frente al tema de la vida detente frente al misterio de la vida detente frente al misterio de la muerte detente recuerda que eres criatura yo creo que por lo menos como advertencia es algo demasiado sabio demasiado sano el misterio de la vida también aparece en otros aspectos hay una búsqueda desesperada bueno desesperada no una búsqueda frenética especialmente en Inglaterra hay una búsqueda frenética para identificar cuáles son los genes que ayudan en el desarrollo de la inteligencia la idea es crear lo que Stalin quería con la fuerza física estos lo quieren con la inteligencia que pasaría si pudiéramos diseñar una raza producir una raza en la cual el cociente intelectual se supone que el promedio del cociente intelectual es el número 100 se supone que una persona que tiene un cociente intelectual de 150 está en el borde de la genialidad bueno y que pasa si podemos crear una raza de seres humanos donde todos estén en 150 180 200 y nuevamente la pregunta es donde vas a poner el límite cual es el límite para ti entonces la 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 primera gran enseñanza la primera gran enseñanza de la biblia con respecto a la ley es esa tu eres criatura hay un límite frente a la vida y la muerte y ese límite frente a la vida y la muerte acompaña a todo el ser es una de las razones no es la única pero es una de las razones de la circuncisión que es la circuncisión es llevar la alianza en lo más profundo en lo más íntimo en lo que yo siento más mío mañana comentaremos un poco más sobre esa parte de la sexualidad y la ley que es muy interesante porque básicamente la idea es esa lo que tú consideras más tuyo lo que consideras que le da más fuerza a tu yo allí donde el ego se hace presente de una manera impetuosa a veces avasallante allí en tu sexualidad ahí está el sello de la alianza llevas en ti el sello de la alianza en lo más tuyo tú eres de Dios ese es el detenerse frente a la vida y la muerte segundo las distintas prohibiciones y restricciones de la Torah tenían otro propósito el límite de la obediencia aprender a obedecer aprender a dejarse llevar el lema del demonio es no serviré non serviam no serviré yo haré las cosas a mi manera ese es el lema del demonio bueno pues resulta que el lema aquí es dejarse llevar déjate guiar que ayuda para eso ahí aparecen las numerosas restricciones sobre lo puro y lo impuro no todo se come no todo se toca no todo se vende no todo se disfruta muy parecido a como un papá o como una mamá educa a sus hijos resulta que al hijo le encanta que se yo el arequipe o las brevas no ahí está pero no lo comes aprende a dominarte no todo no todo se come no todo se toca no todo se vende no todo se disfruta por eso las numerosas prohibiciones en cuanto a comidas sacrificios abstinencias la idea central es la idea central es que Dios es el que muestra el camino a su pueblo esa es la idea central Dios muestra el camino a su pueblo históricamente hablando muchas de estas prohibiciones hunden sus raíces en una mentalidad de tabúes digámoslo con toda tranquilidad antiguos tabúes sobre la sexualidad por ejemplo sobre las comidas sí el origen puede ser ese pero la motivación de fondo es aprende a obedecer aprende a dejarte llevar ese dejarse llevar ese dejarse llevar es indispensable porque la soberbia la arrogancia la imposición del propio deseo es lo propio de los enemigos de Dios es interesante ver como muchas veces en los sacrificios lo que hay que quemar es lo que aquellos hebreos consideraban más delicioso en esas características si uno mira un poquito las características de la dieta que ellos tenían de lo que tenía que resultarles más delicioso era la carne grasita y yo creo que también en nuestro tiempo eso se cumple si uno mira por ejemplo el chicharrón pues es eso ¿no? el famoso cuerito del pollo es eso parece que el ser humano tiene un cierto gusto los que hablan de la evolución dicen que nuestro cuerpo se aprovisiona de muchos elementos con esas grasas pero si tú examinas las prescripciones de los sacrificios lo primero que debe quemarse en un sacrificio es la grasa y la grasa se quema en honor de Dios es decir lo que sería más delicioso para ellos no necesariamente para nosotros pero lo que sería más delicioso para ellos es lo primero que se quema y eso siempre y para siempre es decir es una especie de penitencia una especie de penitencia perpetua no no se come la grasa otras veces lo más delicioso del animal era para el sacerdote no para el que ofrecía el sacrificio en muchos animales la parte de arriba la parte de la cresta lo que llamamos el lomo es particularmente sabroso porque suelen ser músculos que no están tan ejercitados como otros los de las patas por ejemplo o lo que sería que se yo el equivalente a nuestros pectorales esa parte de la carne la grasa para Dios se quema y esa parte que nosotros llamaríamos el lomo es para los sacerdotes entonces cuando una persona iba a ofrecer un animal en sacrificio pues el el esa grasa deliciosa si el sacrificio no era de holocausto aclaro tenía que ser un sacrificio de comunión o tenía que ser una ofrenda votiva como sabemos bien los holocaustos implicaban la consumación la que se consumiera en el fuego toda la víctima de hecho eso es lo que significa la palabra holocausto holos en griego quiere decir completo todo entonces el holocausto es quemar toda la víctima pero quitando los holocaustos cuando la gente ofrecía un sacrificio una parte era para Dios otra parte era para el sacerdote y otra parte para la persona que ofrecía el sacrificio pero esa comida quedaba santificada pues resulta que la grasita deliciosa se quemaba en honor de Dios bueno primero la sangre se derramaba es interesante eso lo puedes ver en el Levítico primero la sangre se derrama y esa sangre sirve para untar en el altar la vida es de Dios viene de Dios y es para Dios es toda una pedagogía luego la grasa que es tan deliciosa para ellos se quema en honor de Dios no busques en primer lugar tu placer ofrécele eso a Dios luego el lomito blandito delicioso para el sacerdote fíjate cuántos sacrificios el de la sangre el de la grasa el del lomo entonces quedaba una carne digamos regular carne común esa es la que tú puedes consumir esa es la que tú comes entonces así es como funciona este tema de los sacrificios es un tema de es un tema de inmolación es un tema de abstinencia lo de lo puro y lo impuro también sirve para recordar que hay que preservar a la comunidad por eso esa legislación que a nosotros nos parece brutal la legislación sobre la lepra todos recordamos el leproso tiene que vivir fuera de la comunidad el propósito es hay que preservar la comunidad y aquí viene también una legislación que nos resulta completamente chocante la cantidad de crímenes o la cantidad de pecados o faltas que son castigadas con apedrear matar es una cosa que a uno lo deja realmente frustrado triste porque ellos son muchas muertes pero si tú miras la legislación te das cuenta que cada vez que se manda que alguien sea apedreado se pone la siguiente razón así exterminarás así quitarás el mal de Israel así quitarás el mal de Israel porque en aquellos tiempos primitivos era parece que muy difícil distinguir entre pecador y pecado con el tiempo con el avance en la revelación eso irá a cambiar por eso tienes el salmo 103 que dice el salmo 103 él aleja de nosotros nuestros delitos como odista el oriente del ocaso así aleja él de nosotros nuestros delitos en las raíces en los comienzos de Israel eso no estaba tan claro no estaba tan claro que se podía separar el pecador y al pecado pero ya a la altura del salmo 103 eso aparece ahí aparece con claridad que Dios es capaz de separar al pecador de su pecado que Dios es capaz de librarnos del pecado o también ese otro texto tan hermoso de Isaías aunque vuestros pecados sean rojos como el escarlata quedarán blancos como la nieve Dios es más grande que todos los pecados y puede limpiarlos pero lo importante y lo que quiero destacar aquí es que esa legislación sobre lo puro y sobre lo impuro básicamente tenía dos propósitos primer propósito el primer propósito es educar en la obediencia y el segundo propósito es preservar defender a la comunidad esos serán los propósitos entonces ese es el límite de la obediencia llevamos dos cosas el límite del misterio y el límite de la obediencia que quiere el límite del misterio no todo lo puedes manipular no todo lo puedes diseñar no todo lo puedes hacer a tu gusto tú eres criatura tú no eres creador segundo el límite de la obediencia cuál es el propósito déjate guiar déjate guiar déjate llevar y junto a eso está también vamos a preservar la comunidad que Dios eligió el límite del corazón es muy interesante porque es el que va a dar luego una profundidad moral el límite del corazón se expresa en la restricción para asignar responsabilidades es el límite entre lo voluntario y lo involuntario por ejemplo por ejemplo supongamos que un hombre va por un campo va caminando va hacia su casa y está atravesando un campo y en ese campo le sale al encuentro sin que este alcance a defenderse un toro rabioso y el toro le mete una cornada brutal y lo mata que hay que hacer en ese caso pues es interesante la cierta sutileza que tiene la ley en ese caso fíjate lo que dice si ya se sabía desde antes que ese era un animal que corneaba un animal llamémoslo así bravo o irascible si ya se sabía que el animal era bravo el culpable es el dueño del toro si no se sabía que el animal era bravo entonces hay que tratarlo simplemente como un accidente ha sucedido es algo que ha sucedido es una muerte involuntaria entonces van apareciendo esos criterios de lo voluntario y de lo involuntario mira este otro caso si una persona está en su casa y entra un ladrón si es de noche si no puede darse cuenta de quien es el que está entrando y lo mata es inocente si se da cuenta de quien es y le advierte entonces o sea si se da cuenta de quien es y no le advierte sino que lo mata entonces es culpable fíjate ya el grado de sutileza que aparece ahí si no te diste cuenta quien era y no sabes cual es el tamaño del peligro entonces es una muerte en defensa propia pero si si te diste cuenta quien era y tu le has advertido entonces tu quedas inocente pero donde más se nota esta legislación sobre lo voluntario y lo involuntario es en una institución muy curiosa que es la institución de la ciudad de refugio de esa vamos a hablar también mañana porque está conectada con los levitas mañana es el día de los levitas está conectada con los levitas dice el ejemplo concreto que da la ley de Moisés si dos hombres fueron a un campo y uno de ellos utilizando su hacha se le zafó el cabezal del hacha y mató al otro es una muerte involuntaria pero como toda muerte tiene que ser vengada dentro de esa lógica brutal que hemos dicho entonces que pasa como fue una muerte involuntaria para que no se multipliquen las muertes en Israel si la muerte si el homicidio fue involuntario el que cometió esa muerte quedará a salvo yendo a una de las ciudades refugio entonces se establecen en distintos sitios eso se ve en el libro de Josué por ejemplo en el libro de Josué se establecen en tal región hay una ciudad refugio en tal región otra ciudad son en total como unas cinco ciudades del lado de acá del Jordán lo que se llama Cisjordania y hay unas dos ciudades del lado de allá del Jordán lo que se llama la Transjordania en total son como unas siete ciudades de refugio ¿cuál es el papel de esas ciudades de refugio? no todos los homicidios son iguales hay que saber si fue homicidio voluntario o fue homicidio involuntario incluso se apela a cosas como esta si la gente sabía que esos dos eran enemigos y uno de los dos muere se puede presumir que hay culpa pero si siempre se trataron bien y uno de los dos muere hay que pensar que fue un homicidio involuntario y lo que hay que hacer es ir a una ciudad de refugio si la persona va a la ciudad de refugio no se le puede hacer nada ahí no se le puede castigar no se le puede perseguir es algo así como una casa por cárcel pero aquí es una ciudad por cárcel la persona que está en la ciudad de refugio no se le puede perseguir pero de todas maneras entonces queda presa ahí hay una especie de amnistía cuando muera el sumo sacerdote mira cuantos detalles tiene esa ley cuando muera el sumo sacerdote todos los que estén en ciudades de refugio quedan amnistiados quedan perdonados por el resto de su vida lo cual me parece una cosa interesantísima porque que yo sepa ese es el único precepto que está ligado a la muerte del sumo sacerdote algo así como que su muerte hace de él una especie de ofrenda expiatoria que perdona todo lo que falte perdonar en aquellos que estén en las ciudades de refugio esas personas quedan perdonadas para mí ese es un caso único de una muerte humana que trae un efecto de perdón para los otros claro nosotros cristianos de inmediato pensamos en quien en jesucristo nuestro sumo sacerdote que muriendo ha pronunciado fórmula de absolución para todo aquel que quiera acogerse a su divina misericordia entonces estas este límite el límite del corazón es el límite de lo voluntario y de lo involuntario no te apresures a juzgar jeremías jeremías capítulo 17 nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá yo el señor yo el señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta bueno entonces vamos terminando este tema de la ley mis hermanos vamos terminando entonces que es lo que hemos aprendido que la ley era un recurso pedagógico que a base de distintas prohibiciones iba educando al pueblo en temas esenciales de su camino hacia Dios eso es lo que hemos aprendido segundo hemos aprendido que toda pedagogía implica el aprender a decir la palabra no y que aprender uno mismo a decirse la palabra no es educarse el que no sabe decirse no está mal educado está haciéndose daño y hará daño a otras personas el que no sabe decirse no en el libro de la sabiduría en el capítulo segundo donde se describen los impíos precisamente la característica de los impíos es que no saben decirse no cada flor que esté a nuestro alcance la arrancaremos modo figurado según dicen los exégetas de referirse a aprovechar toda ocasión con las mujeres cada flor que esté a nuestro alcance la arrancaremos es decir no sabe decirse no luego hemos visto que las prohibiciones propias de la ley y los lo estipulado en las en los mandatos de la ley alude a tiempos lugares y personas y finalmente en esta última charla hemos tratado de encontrar cuáles son los elementos pedagógicos que estaban ahí cuáles son las enseñanzas que salen y creemos que esas enseñanzas se refieren a tres cosas acuérdate de que eres criatura acostúmbrate a obedecer y no te apresures a juzgar ni a juzgar de ti mismo es interesante ver que eso reaparece en un texto tan tardío como en la primera carta de Juan porque Dios es mayor que nuestra conciencia dice la primera carta de Juan impresionante no te apresures a juzgar ni siquiera de tu propio corazón menos del corazón de otros a donde se llega con todas estas restricciones y con todo este camino estas diferenciaciones conducen finalmente a la conciencia sobre lo bueno y lo malo sobre que significa ser elegido y sobre la dimensión de la gracia el amor gratuito de Dios finalmente estas prescripciones nos muestran como en Dios está todo nuestro bien y como es verdad que necesitamos de él efectivamente Jeremías capítulo 34 la ley llega a un límite esta ley es sabia es pedagógica pero tiene un límite esta ley no da el querer esta ley no da el querer muestra el bien y el mal educa en el bien y el mal pero esta ley no tiene la fuerza para transformar el corazón y para darle el querer por eso hay que leer juntos Jeremías 34 y Ezequiel 36 les daré un espíritu nuevo esa es la necesidad de lo que Santo Tomás y muchos otros llaman la ley nueva en que consiste la ley nueva en que no solo muestra el bien y el mal sino que da el querer da las ganas obra en nosotros nos mueve interiormente como es que dice la oración que sepamos gustar el bien y gozar de su consuelo dice la oración al Espíritu Santo sepamos gustar el bien y gozar de su consuelo o sea que admiramos estos aspectos de la ley vemos el provecho que tiene nos damos cuenta que tiene enseñanzas para nosotros pero también nos damos cuenta que esta ley era insuficiente porque esta ley simplemente mostraba lo que había que hacer pero no podía dar la fuerza para que se cumpliera ¿cómo aplicar estos mandatos a cada uno de nosotros? yo creo que cada uno puede revisarse y puede llegar a una conclusión también nosotros tenemos que recordar que somos criaturas también nosotros necesitamos aprender a dejarnos llevar y también nosotros necesitamos mucha prudencia en eso de juzgar del propio corazón y del corazón de los demás gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo